Hola, buenas a todos mis queridísimos lunes, soy VinoCentro7 y estamos aquí en LeviaGames, esto es Red Dead Redemption 2, episodio... 31? ¿Puede ser? 31? No caigo yo ahora mismo en el episodio que es Pero... puede ser que sea ese Date un momento Ok, vale, pues ya podemos continuar Bueno, como sabéis ya nos quedamos con Jorn y todo eso Ya formamos parte con su historia Capturamos al fugitivo aquel con Shady Adler Y ahora pues vamos, espérate, perdón, 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 perdón Voy a quitar esto, que si no... Que si no se escucha más el aire acondicionado que a mí En teoría dicen que he mirado vídeos y todo eso Se supone que quedan 4 horas y 40 minutos Aprox, aprox Que no sé ni... no sé si eso va a ser cierto o no va a ser cierto A ver, la cosa Si son 4 horas y 40 minutos no se va a acabar en este directo, desde luego Tenía pensado haberlo acabado antes Pero han surgido problemillas y todo el percal Y... y cosas que no están previstas, vaya Entonces no hemos podido... no he podido acabarlo Pero... entre... mañana y pasado yo creo que ya Hasta luego Uy, pensaba que me mataba Calladito A ver Que mientras estemos en el rancho Somos... eh... Somos buena gente Fuera del rancho John Maston sigue siendo un bandolero ¡Bándolero! Y como... Vale, eh... Blackwater... Yo podía entrar en Blackwater O sea, ¿no se supone que me buscaban ahí todos los federales? Ah, porque Blackwater es el peligro Ah, de repente puedo Pero Jesús, ibas a saltarlo, caballo estúpido No te quejes tanto, ha sido culpa tuya Ah, pues no puedo saltar los pinchos al parecer Bueno, a ver Tiene bastante sentido Pero bueno Mira, un cartel de se busca Hace tiempo que no hacemos ningún cartel de se busca, ¿eh? Mmm... Oh, me tra terre Oh, me ha de Trabués el dinero... Dán ganas que a 20% Bueno, tienes que gastar la... ¿ Leslie? Quepoints Tienes que Vermont Y serge Bueno, te acuerdas De vayas Voz En Chile Bueno Yo tengo que… Hoy totalmente solo, no sé qué, no sé cuándo. Hasta luego. Ojo, 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 espérate. El periódico. No, yo quiero el último. La voz de Wes se dice a este. No, se llama Rachel el caballo. Me cago en la puta. Forron, periodico, a ver. A bolsa se hunde, el mercado de las valores, un segundito que me tocan a la puerta. Vale, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. A ver, la comida está al límite. Esto no me interesa. La comida está al límite. La bolsa se hunde, la bolsa se hunde. Pero bueno, que no hay nada de... Al menos el Red Dead 1 Al menos estaba en español, el periódico. Creo, creo recordar. No, no hay nada de... No hay nada de... No hay nada de... ¿Qué es esto? ¡Calla! ¡Ah! Oye, aquí no es. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me he caído la boca? Ah, eres tú. Joder, como han cambiado Buenas tardes Dale, mi pasta Puta, me ha ido arrepentido I want a loan, sir A line of credit So I can buy some property What property? An old ranch, Beecher's Hope That old dump? I know it ain't much But I ain't much of a farmer either But I will get there That is a very unusual way of asking for a loan Mr. Marston Only folk around here call me Milton It's kind of a joke, I guess A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes? I work for him He said that you could help me out I mean David Geddes told you I'm the kind of man To loan a man with two names Money so he can buy a run-down farm On account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir Oh, sit down I'm sure we can figure something out Now, of course We'll be expecting you to make regular payments And given a lack of much evidence You got any means of repaying The terms won't be too great But if my cousin vouches for you It'll be okay with the bank Really? Absolutely Thank you Thank you Now, of course We'll be expecting our money back Regular's clockwork Until the debt settled Otherwise, the farm reverts to the bank No matter how much you paid Oh, shit A credit, what a Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes Oh, I heard there's squatters up there We've been having so many problems recently They'll need clearing on Sure Come back when you're done and we'll fix up the paperwork I've done it, don't worry I'm going to get a shot Eh, no sé si podía coger el cartel de ese busca o no Intuyo que no ¿Por qué no corren este caballo? Caballo estúpido Pero si estos terrenos son una mierda, ¿no? Para edificar nada O sea, aquí se puede cultivar trigo ¿Y si eso? O sea, poquito, poquito, eh Este Ah, vale Pensaba que había un enemigo detrás Un serpiente o algo Una comadreja Yo qué sé ¿Qué más está? ¿Ya hemos llegado? Para los nuevos No sé si os... Bueno, para los viejos No sé si os sonará esta zona La cena Quizás esté en un buen estado, ¿no? Bueno, dos estrellas Me voy a enviar esto por si acaso Y... Sí, así voy bien ¿Esto es la escopeta? Leadfield de repetición No sé cuál es esta Claro Claro No sé si es la escopeta 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 Escucha Estoy comprando esta tierra No sé si... No sé si... Tienen que ir a un lugar más ¿Quién es? ¿Qué? No sé si... Nó un lugar más Corte de repetición Dio, chico Dice que él Conecta Conecta O sea De repetición ¿Ora va a Conecta 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 Ese es lo que dice Dice ¿Y por qué ¿Cómo vivemos aquí? No sé si... No sé si... Yo he sido amable He sido amable Podría haber empezado Directamente cargándomelos a todos He sido amable ¿Los he matado? Sí ¿Es inamable? También La amabilidad Es cara Creo que hay una posibilidad en el Red Dead El 1 y el 2, creo Que te caiga un rayo No, en el 1 no hay rayos, creo ¿Por qué no miras otros terrenos? No, no ¿Para qué tal el exceso de tinta? No, supongo que es la realidad de ese No, no, no ¿Lo entiendo? Felicidades Ahora eres un verdadero americano Indebtado y propuesto por el banco No, estoy chocando Ellos proponemos a mí Ellos proponemos tu propiedad Ahora, puedes usar esta línea de crédito Para cualquier mejoramiento de casa Que necesitas hacer, por supuesto ¿Puedo? Claro Pero bueno, que cabrón Bueno, pues ahora como vamos a la amiga Y le decimos No soy el primo Mira lo que tengo Bueno, pues ahora como vamos a la gente Bueno, pues tú Bueno, pues tú Yo pensaba que tú estés muerto, chico Muerto Más No, muy mismo Ven aquí He visto que te vas a ir a la banca y, por lo que veas, no lo has robado. He ido directamente. ¡No! ¿En serio? Bueno, estoy intentando. Todos estos años, no has cambiado un poco. Quizás un poco, pensé que estabas muerto. No todavía. Bueno, tengo algunas cosas para cuidar de mí. No hay problema, también voy. No, no tienes que. Cuando están hablando y todo eso, hay muchas veces que no hablo yo. Pero porque estoy leyendo lo que pone, porque si no se me va la cabeza. O sea, no puedo hablar a la vez que leo los ingles, lo siento. Caballo muy grosso. Vamos a apañar al uncle. El uncle. Estaría bastante impresionante, la verdad. ¡y respect God! ¡Hola! No sé quién eres, compañero Bueno, a ver, supongo que después de GTA 6 Si es que hay GTA 6 Porque hay rumores de que hay un GTA 6 Pero no se sabe nada de un GTA 6 Así que supongo que después de eso Quizá, quizá Haya un Red Dead Ah, coño, que eres el Alex Hostia puta, tú Perdón Oye, ¿han quitado los cadáveres de aquí? Se los habrán comido los lobos, a mí me da igual ¡Hala! Aquí está, hogar, dulce hogar Una puta mierda Una puta mierda Pero bueno, acabas de llegar y te tumbas Hijo de puta, perro de mierda Vago, asqueroso Pegando un tiro Acerca, le pegas un tiro y ya está Bueno, a ver Supongo que poco a poco irá El núcleo no se está moviendo para nada, ¿verdad? Me lo hago de mierda Porque no le pegamos cuatro tiros en el estómago Que se de sangre Como un cerdo Voy a cerrar esto de aquí O no, misiones otra vez Las misiones de granjero no me gustan una mierda, ¿eh? Os lo prometo No sé hacia dónde me estoy moviendo Pero yo estoy moviendo el cursor Ahora que estoy arreglando una cosa en el ordenador Vale, ya está Eh... El... El... La cabra... Madre mía, la cabra Estoy echando... Eh... Yo no me como esto Ala, para la tierra Había más misiones, ¿no? Ah, es verdad Está el... El... Hamish Podríamos probar hacer un día Bueno, un día Sí, el cárter de fugitivo Podríamos probarlo Y hay una cosa que quiero hacer Que es el de... Es que no sé si se podrá con John La misión del asesino este en serie Amigos a puñetazos Bueno I'll get a relapse It's very serious Get up Or get out You can be so testy What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins You got so sanctimonious In your old age No wonder she left you It's like Roaming with the King James Bible Get up! Ow! I'm getting up Oh no What did I have to tell you? I went into town Oh my God I got a little drunk Oh shit Well We gotta go We gotta go to San Denis Charles Charles Smith is alive I reckon Charles Smith alive? Really? Posa por el Ya esta El siguiente juego que tengo pensado jugar Es que no se si estaba Estoy entre los Uncharted Que me gustan muchisimo O algo nuevo Pero es que para algo nuevo no tengo yo nada nuevo Ahora que digo O probar a poner O probar a poner la Playstation 3 Y ponerme a grabar Playstation 3 Y ponerme a grabar Here we are Come on Let's get off Alright Yeah Ah Back in San Denis I've never liked this place Oh yeah Me neither Alright Let's go find that big sour bastard Sure Let's split up Good idea I'll think the saloons You take the saloons Que hijo de puta Now how about I take the saloons And you take the saloons Okay Missy Vamos al perista va Buah me pica un huevo No se me ha pica algo aquí Y me están matando eh El perista estaba por aquí Un poquito más por delante Por si agaso Había una escopeta nueva ¿no? O sea O soy yo Que se me estoy volviendo loco Buenas tardes Vamos a hablar educadamente con este Pero si no Pero si no se pone tonto Me lo cargo Vamos a hablar Entonces sí que la ha visto A media mierda ¿Qué tienes para mí? Dinamita A este le puedo vender ¿no? Ojo Si me gusta Eh Le podemos comprar algo Armas Revolver de gran apostador No quiero un revolver No me interesa el revolver La dinamita Sí No La macheta no la voy a quedar Provisiones Equipo Aceite para arma Aceite para serpiente Aceite Ojo 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 ¿Le puedo atracar? Es que si le atraco Me van a venir todos a por mí Ya vendrá por ti No te preocupes Voy a estar por esta ciudad un tiempo Perdona amigo Mi intención era tirarte Pero bueno Los No te preocupes ¡Ey, mirad! ¡¿Qué pasa? ¡Muy bien, mirad! ¡Hala! ¡Con Dios! ¡Es este Charles! ¡Coño, quitad del medio, hijos de puta! No, y ya venía por mí, ¿no? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! No sé. ¿Estoy vivo? Mi padre pensaba que tal vez estuviera en algún tipo de problema. Un poco. Solo... No sé. Estaba lanzando luchas por unos dólares. ¿Lle lanzando luchas? ¡Sí! ¿Y eso te gustó? ¡De supuesto que no! ¿Entonces? ¿Entonces? Debo ir a un lugar de prensa. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Yo pensaba que estabas muerto. Claro. Abigail también está vivo, también. Solo... Me dejó. Perdóname. Me gustaría ponerle una prensa. ¿En quién? En... ...myself. Para ganar. Lone Wolf. ¿Cuánto? Todo esto. Bueno. Funciona. Te he pegado por favoritos. Pero las posibilidades fueron muy buenas. ¿Y a ti, señor? ¿Un poco de ganar en el Wolf? Realmente. Un poco de ganar. Ehhh... ¿Apostamos a favor de Charles? Soy un fan de la Wolf. ¡Dame un beto en él! ¡Joder! Ha ganado un taco. No lo hago en billete, eh. Hostia, no he visto ya el otro. El otro es en urne. Que te quites del medio. Me dio tiros, eh. Un ferocious battler. From the valleys. Simon of Wales. And on my right. An Indian Hercules. The savage. The untamable. The unbeatable. And dare I say unbeatable. Lone Wolf. You know how this works. No weapons. No forfeiting. No crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout. You win by retirement. Or you win by death. Let's have a good fight boys. Let's keep it clean. Lo mata no se retira. Su puta madre, tú. Dale una paliza a Charles. Revienta ese hijo de puta. Revientalo. No. Anímalo, anímalo. Let's get him out. What's he doing? Hit him Lone Wolf. Hit him Charles. Pretend he's Micah. Ostia. What? Come on Lone Wolf. I'm gonna get you the hell out of here. Hey. Hey. Lone Wolf. Whoa. How? Made my month. But you also made some fellas. And I had a unhappy. So it goes. It's your share partner. It's your share partner. We got a little place up past Blackwater. In the high country. Okay. I got to grab my baggage. I booked a steamer heading up river. That's why I was pretending to throw the fight. Okay boys. I'll meet you at the bridge outside San Denis. What are you doing? Just have a few urns around. You're useless. I'm a deep thinker. Be quick. Come on. Tiene miedo por si vienen a por nosotros. Me voy a liar a tiros. Hostia. 160. My bag's on the dock side. So. What happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to. Live I guess. You know that Arthur. Sure. We're going to me up north. So I went back and buried him and Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found. We'd go. Of course. I don't know. I've seen him. I think. He's where he would've wanted to be. A pretty hillside facing the evening sun. He gave me his satchel. With some of his things in it. Remember that journal. He always drew in. I got it. I'm. A bit of a draftsman myself nowadays. Well. He wasn't a good man. None of us were. But uh. Maybe he was true to himself. Him and his. A ver. Era un. Claro. Dice que no eras un hombre bueno. Porque tenias el honor por los suelos. I guess you. You gotta cling to something. You was hoping to come out of it. Hope was about all he had left. Maybe all any of us have. Anyway. I heard all you were dead. Or I might have come looking. And maybe the same about you. Dutch. Who knows. Dead. Maybe. I'm not sure. I heard all kind of things. But. One thing I know. He ain't around here. I ain't heard nothing real in years since. Well. That time. Let's go for them. 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 They picked up Strauss. The agents. They just made them really mess of them. Against Strauss who gave them aечь. I already died in custody. And never said a word. I guess some folk is strong in ways you can't see. ər.'t Through the bronze UndERITE. la pasta a todo el mundo, casi a lo menos, bueno no, 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 no para conseguirlo tendrás experiencia de ahí para adentro ok no, ¿dónde nos fue? De la que se ha librado el hijoputa Ay, que no tengo armas Bueno, si no están cerca No pasa nada, ¿eh? Charles Me acabas de atropellar a un pobre hombre Ya se ha cerca, se ha cerca a uno, ¿eh? Se ha cerca, se ha cerca, se ha cerca Chivato Vale, ya nos podemos ir Pero bueno ¿Qué le pasa a este caballo en el morro? ¿Qué le pasa en el morro? Ah, es un bug Menuda mierda O eso es que tiene bigotes ¿Un caballo con bigotes? ¿Existe los caballos con bigotes? ¿Qué horas van a dar? Las 4 de la tarde Podemos grabar perfectamente Puedo hacer hoy a lo mejor Dos horitas de directo Y luego... Sí Puedo hacer dos horitas de directo No pasa nada Creo, creo que me da Voy a tragar Una puta jubilada que cobran los dólares A ver, pues... Se puede arreglar, hombre ¿Qué es una mierda? Es una mierda La casa Tiene que ir Tengo un poco de self-respect ¡Eso miserable saco de mierda! ¡Buildo una casa Que la señora Tiene su pie! El lugar solo necesita Un toque de mujer Necesita leveling No hay mujer No podría tocar Este lugar Ahora Yo creo que Estas huesas Pueden tenerlo en un momento Aquí, vamos Pero bueno Pero bueno No, el uncle Ni una puta ayuda Está perro ¿Ves? ¿Ves? Te dije Te diría No hubiera ningún problema ¿Y ahora? Ahora Estamos a ir a la ciudad A comprar una casa Debería de un libro Como si fuera un bicicleta ¿Dónde está en la ciudad? Hay un chico Por la estrada Tiene cacos Hacen hueso Y timbre Ok Continuas trabajando aquí Pero si no voy con ti ¿Quién te va a decir? Solo necesito Un poco de paz y quieto De tu asesión Charles Hazlo trabajar Hacenlo si necesitas Podríamos cambiarnos De atuendo ¿No? Hola Más cómodo Estoy yo pensando Me voy a cortar el pelo ¿Por qué? Diréis Porque me apetece En la vida real no Pero en un videojuego sí Si lo que puedo hacer Es atravesarlo todo Menos por aquí parece ¿No? Que hay un barranco Ah Supongo el caballo Se cansará más Si va por terrenos Como estos Supongo Que no tengo ni puta idea Pero vaya Que llegamos antes Eso desde luego Guau ¿Sabéis a cuál Sí que tengo ganas De jugar ahora mismo? Me han entrado muchas ganas Al Al Red Dead Eh Red Dead Unnight Se llama El de pesadilla No sé si la hija es ¿Qué pasa? ¿Va a venir o no va a venir? Lo estoy esperando Lo estoy esperando ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cuál es mi problema? No he hecho nada Hala ya está Asaltos sin armas Venga Sois hijos de puta Mentirosos Más paridos ¿Queréis detenerme? Pues Detenerme ya Aquí no me puedo Aquí no me puedo Abre la puerta Hijo de puta A ver Si me alejo Un poco Buenas tardes No tendría Por qué haber Ningún problema No tendría Que haber Ningún problema Si se acercan Ya les digo Bueno mira Que me voy ¿Vale? No pasará Que yo no quiero problemas Ahí está La puta peste Pues la puta Está buscándome ¿No? Ojo Ha hecho despawn Eso A ver Bastante triste Que pase eso Bastante triste En un juego Que Que debería ser Vamos Buenas tardes Cortar el pelo El pelo Recorta Vamos a ver Si lo va ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Este lugar No se hace Lo mejor No me alegro Adjudicado Bello facial Recorta ¿Le dejamos un bigotillo? Es que Marson No tiene Madre mía Que feo Eres Hijo de puta Ojo Madre mía Que guapo Soy Coño Dale Con Dios Vamos a por el cartel Se busca Ya iremos luego A por la misión De Sadialder Que me parece Un cartel Se busca Bueno No puedo ir A siquiera A lo de Sadialder Así que Bueno Me viene bien Buenas tardes Elías Green Eh Guardamos Los skinner Los skinner Ojo con ellos ¿Qué tienen que ver En la historia? Eh Aquí Como no puedo hacer La de Sadie Pues aprovechamos Hacemos esta Vamos a estar Preparados ¿Cuál es el nuevo? Este ¿no? 16 balas No está mal ¿no? Podríamos hasta descansar Por aquí Creo que aquí se puede Ahí ya no se puede aún Aquí sí Vale Pues descansamos un poco Recuperamos Dead Y recuperamos Todo Y ya está Esto será por la tarde Digo yo Dormir Tarde, noche, mañana Vamos a dormir 16 horas Como unos putos hijos De puta Torricas 16 horas No, no, no Que yo quiero desmontar El campamento Vale Vámonos Madre mía No parece ni él Bueno, a ver Es que estamos acostumbrados Yo me acostumbrado un montón A la barba esa que tenía Vale Hacemos la misión De los skins Ya está, ya está ¿Qué me das a cambio? ¿Ya está? ¿Ya está? Se va a cargar el puma Arrastraría el puma O sea, me llevaría el puma Pero es que No merece la pena Voy a cargar el cuerpo Del tío ese Y no pasa nada, eh Hasta luego Hostia, el puma Ha sido bastante rápido, eh No he tenido que No he tenido que hacer mucho Pero bueno Tris Tris y Gulp El un que Charles en plan de Es esa Es ese John ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Y tú ahí? ¿Esto es serio? No sé si me tengo que poner Voy a poner una arma silenciosa Vamos cerquita creo, ¿no? Bueno, yo no entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su madre? ¿Se ha metido el perro? ¿Estás bien? ¿Por qué no te vayas? ¡Uy! ¡Ni a ni po! ¡Venga! ¡Marchando! ¡Hijo de puto! ¡Ni a ni po! Que lo he matado con una pata. Que no quería matarlo. Ya lo quería matarlo. Una desconocida... Joder, no tenéis una mierda. A ver qué tienes tú. ¡Vecina potente! ¡Uy! ¡Que me he equivocado! ¡Perdona, amigo! ¡Hijo! Pero bueno, cógelo ya, tronco. Me voy a tirar aquí dos horas y media intentando coger el puto cuerpo. No. ¿Se puede romper la ropa? Hijo de puta Llevo el sombrero de oso, ¿no? O sea, se me queda guardado Sombrero clásico de John Boina muy desgastada Sombrero de Arthur Me quedo con el sombrero de oso Al menos hasta que demora Que te calles ¿Esto qué es? Ah, no se puede entrar Pues ralo, hasta luego Que te calles Bueno, a ver En prisión Vamos a probarles que te mate Pero no pasa nada Yo me voy a hinchar a hostias, ¿eh? Yo no tengo ningún problema No puedo llevarlo No puedo arrastrarlo Solo hasta luego Un momento Toma Ya, si lo pueden matar Me ponete a par de mierdas 60 pavos 60 pavos han dicho, ¿no? O sea, es un prisionero caro Lleva Lías Green a la cárcel de Blockwater No pasa nada Y luego, ahora, enseguida Hacemos las misiones a D-Alder Estamos al lado Llevamos 54 minutos Joder Aún Pensaba que llevaríamos más Eh, no ha sido culpa mía O sea, él ha cruzado la calle Y yo no, perdona O sea, yo estoy en mi camino O sea, él ha cruzado la calle Pues se ha comido los pies del otro Del hijo puta este O sea, no me jodas Luego lo quiero ver otra vez Que me ha asombrado O sea, me ha asustado Sí, ya es todo, ya es todo Y un poquito de respeto, ¿eh? Por favor Buenas tardes ¡Hala! Lleva con su sombrero No te importa, ¿verdad, gente? Dame mi pasta, hijo puta Te he pegado cuatro tiros ¡Noventa pavos! ¡Agente! Venga, va Agente, he estado con usted Es imposible que haya hecho nada He estado con usted Eso ha sido por el hijo puta este Al que ha atropellado Se llama el nacido Pobre osito triste Buah, ya verás cuando se entere tu mujer ¿Dónde estás? Que cinco pavos Son cinco pavos, ¿eh? Nos moco de pavo ¿Por qué no está un Sadie Alder? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelve en otro momento Vuelve en otro momento Me cago en Cristo Redentor Todopoderoso Yo qué sé Vámonos a otro lado Descansamos un rato Y volvemos Es que no se me ocurre nada Si hay un campamento por aquí cerca Pues aún nos acercamos ahí Ya está Mira, ahí hay un campamento Al galope Al galope Con esto Podré matar a un búfalo de golpe Dos Uno Tres Es que a ver si hay uno más fácil ¿No? Estirarle tres Ese estaba descansando Pero bueno Ojo Tres Podrían quitarme la animación Qué pereza Me da bien la animación O sea, no es que me dé asco ni nada Simplemente que me da pereza verla O sea No, amigo Maltrato animal Hay que vender Hay que ganar dinero Soy un granjero Que de hecho Este es de Este es de tres aún Este es de dos Me he equivocado, ¿verdad? ¡Eh! Me cago en tu puta madre Pero mierda de bicho Bueno Menos de una piedra ¿Y cuánto le dan por venderlo? O sea, a lo mejor son diez Diez dólares creo que era, ¿no? O casi diez Por cabeza Ahora solo necesito Ahora necesito Ahora necesito otro caballo Mira A aquel amigo de allí Seguro que me ofrece un caballo Seguro que tiene un caballo Estos son buitres creo, ¿no? ¿Son buitres? Alcón Alcón Ferruinoso Ven aquí, coño Tanto quejarte ¡Hostia! Cargar O sea, esto no es online Ni es nada, ¿eh? O sea, es El modo de historia Por si acaso Te lo estabas preguntando, compañero Un águila Oye Pedazo de bichos, ¿no? Aquí Buen estado Tiene que tener Aquí hay un fuego Tiene que haber un Tiene que haber un caballo Por cojones Que sí Que no le va a gustar Al dueño que lo coja Probablemente no Pero bueno Menos de una piedra Ya estoy viendo el caballo, ¿eh? Imagínate Tú estás tan tranquilo Se está acercando un hombre Con una cabeza de oso Con un sombrero de cabeza de oso Lleva un caballo Hasta las trancas de cosas Y viene carado con otra cosa ¿Tú qué piensas? Corre No sé lo que pienso yo Corre Y al caballo más guapo, ¿no? Hostia, tronco Buenas tardes Lo sé, lo sé Tranquilízate un poco Yo pensé que era el online Está interesante Sí, ya sabes Ah, cae otro fuego Me ha acabado Hostia, ¿cómo ocurrió este? Me parece que al otro Le van a dar por culo Este me ha acabado de aparecer No hay nadie No voy a quedar con este caballo, ¿eh? Mira lo que ocurre Y eso que va cargado Venga ya, hombre Que te he pegado en toda la quija Pero que te he pegado en toda la nuja Ah, ya Que tal Desángrate por alguna Hijo de puta Que te den por culo Buenas tardes Se me hizo raro ver Cómo se ralentizaban los animales Cuando te ibas el de ahí Ya, es que, a ver Eh, se agradece bastante el de ahí Pero Hay veces que te salga un poco de contexto Estás ahí en una situación Ahí Y dices tú Guaje, épica No sé qué De repente ¡Pum! ¡Dedai! Eh, vamos a hablar con Sadialder ¿Qué hora es? Las 4 y 20 ya ¿Dónde está el carricero? Carnicero, carnicero Carnicero Vente aquí Por favor Que voy a venderlo, hombre Tengo Una piel de visonte En perfecto estado Una piel de... Que te calles Una piel de visonte En buen estado Y luego tengo Dos halcones Y creo que te pago Una niña más por ahí En algún zurrón Buenas tardes Buenas tardes, caballarete Vender Eh... Vender todo Vender todo Vender Vender Eh... Carne y caza mayor Eh... Dos pavos No está mal Sí Cinco pavos Mira por una piel de visonte En perfecto estado Eres un puto desgraciado Animal, estafador Hijoputa Vámonos, caballitos Ahora no corre tanto este ¿Por qué no corre? No corre, ¿no? Puedo vender el caballo ¿Qué cojones? Vente conmigo A ver cuánto me dan por ti Ninguno ¿Quieres tener uno? Eh... Eh... Vender A ver, puedo mejorarlo, eh Porque mira todo lo que tiene Para mejorar Ah, es de trabajo Eh... Va, está bien Para ti Caballito blanco Dos ochenta ¿Comprar caballos? No, no, no Me interesa ni un caballo Buenas tardes, Sadie ¿Qué tal, eh? Hola, Sadie Oh, John Come sit down Come sit down, man You, uh... Got any work? Yeah There's always work Whole country's getting robbed Robbing Or stopping robbers Well, seems like No voy a quitar la cabeza de oso Es horrible Basterds Victims of bastards Es gracioso Pero es horrible ¿Y quién eres exactamente? ¿Yo? En mi tiempo Todos tres Pero Lo mismo que a la mayoría De la gente Creo que Bueno, una cosa divertida En este trabajo Bueno, oportunidad Yo solo podría ser Todos tres de nuevo ¿Qué te digo? ¿Tú has escuchado ¿Tú has escuchado De Shane Finley? ¿Cattle wrestler? Murder, thief, child killer He's wanted in five states I caught him last week He was disguised As a lady In a house For fallen women No está mirando Una cosa de discord No tengo que estar atento Son y media Hacemos esta misión Y cortamos Sadie, venga Aligera No, no, no Este es el mío ¿No? ¡Uy! ¡Se lo ha guardado! ¡Venga, va! ¡Apreta! Voy a poner la cámara Cinemátrica Cinemátrico Good morning, mister Good morning, mister Bo-Martin, mister Some folk buy ranches Some buy horses Horses are treaper He looks mean He is My ranch It's something else, you know You gotta come up there Hey, have no trouble Some squatters But that's it For the most part Ya están enterrados Están criando a bonos Quizás estos chicos que he escuchado han quedado al norte o han ido a un lugar más o han caído a los muertos en sus propias carreras. Es un buen país. Todo el país es bueno. Es solo la gente que está mal. ¿Los esquines están en tu zona? Uncle. Además, uncle. ¿Abigail? ¡Ah! ¡Abigail no ha llegado todavía! ¿En serio? ¿Te... o... ¿Quieres hablar de eso? Bueno, quizás, pero... ¡Charles Smith! ¡Hemos encontrado a Charles Smith! ¿Charles? ¿Está vivo? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Es más peligroso, no me jodan! Las que hemos liado en Sandení no las hemos liado en ningún otro pueblo de mierda. Pero... Creo que la vida en los planes va a ser buena para ellos. Yo siempre me gusta, Charles. ¡Vas enviaste mi mejor! ¡Voy! ¿Sabes que puedes venir también? ¡Buildar un cabrón en la tierra! He hecho eso todo antes. No puedo hacerlo de nuevo. Estoy en mi propio ahora, John. Yo... No soy tan buena con la gente. Y después de lo del marido... ...cuando que quieras. Es un tipo. No es posible de ser tomado. Pero... Es un tipo. ¿Has escuchado algo de Dutch? Nada. ¿Tú? No. ¿Tienes que pensarías? Es un personaje colorido. ¿Dónde saldría? Esa es una manera de ponerlo. Mira... ¿Qué ha pasado con la ganga? ¡Nunca mejor dicho! ¡Nunca mejor dicho! O sea, es que... ¡No la liaron! ¡La puta sabandija de Maika! Y el Dutch... ¡No! ¿Cómo va a ser Maika? ¡No sé qué, no sé cuánto! ¡Es que todo el mundo está en contra mía! No, no estamos en contra tuya. La pasa que Maika sí. Eh... 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 No... Eh... No ahora... ¡Vamos! Hombre... En algún momento vamos a cepillárnoslo. En un tiro entre ceja y ceja. Tanto a Meca como a Dutch Bueno, a Dutch sí Un día le cazaremos No es ahora, pero Ese es el siguiente juego Bueno, el siguiente En el anterior No, pero han salgado 90 pavos Por una, podrías hablar de los Skinner A ver si sabe algo de ellos Son una puta panda La verdad que sí Ah, y esa es la de Sith ¿No? O era Smith No, me voy a poner esto de aquí Y esta Venga, vamos Hostia, están en mal estado Prefiero estas O puedo limpiar las otras Si ya está Momento, eh Es que sí Cállate un momento, Sadie Por favor, hazme el favor Solo un segundito Hostia Aguanta, eh No, 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 no Continúa mirando entre ellos Continúa en esa taza No, no Estarán ahí En algún lugar Aquí Me acaba de hacer Spawn El caballo delante Muy divertido Y Ese chico Con el caballo Con el caballo Es James Lankton Los otros chicos Solo trabajan para ellos ¿Dónde piensas que van a ir? No, no Vamos 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 a seguir Vamos, chica Se ve como si fuera americano Armadillo Vamos Yo te sigo, compañera Hombre, la cámara cinemática De vez en cuando Ayuda a un huevo, eh Porque Da unas imágenes Que flipas Yo te sigo Vale Venga, va Y los de abajo No escuchan nada Ni rocas caer Ni pezuña Ni por qué pasan Tan al borde del precipicio No, yo voy a tu lado A mí Hostia, lo que me duele la cabeza La mierda esta de aquí El plástico este de los cascos No sé si se ve Es más dura que una roca Y te deja marca ahí Te chaja la cabeza, macho Le voy a poner una cuba A una de estos Por aquí Por aquí Pues no me digas Por dónde vamos ¡Zorra! Tendréis que comprar unos más grandes O ponerle una almohadilla Unos me quedaban tan pequeños Que acabaron partiendo Buah Es que estos Tienen O sea Es duro de cojones O sea Si haces así Ni se mueve O sea A ver Mira A ver si se ve Ni se mueve Estoy haciendo fuerza Estoy haciendo fuerza Y Esto es más duro que una piedra A ver Que es una buena marca Lo que haré Lo que haré será Ponerle algo de precinto Aquí Con una espuma Y ya está A ver Si Me gustaría Comprarme otros Pero es que No money No casco Si ¿Qué piensas? ¿Deberíamos Tratárselo? ¿De empezar a disparar? Así lo veo ¿Dónde estás? ¿Dónde está el otro? Toma Por Por Cleta La biciculo Me ha parecido Dutch ¿Eh? Me ha vestido Como Dutch Me voy a tomar Un dead eye Porque vamos A pop Ya, ya sé Que hay más En la colina Vale No sé Que había más En la colina ¿Dónde están? Buah Es que no veo No veo Un pijo Ahí está Ahí está ¿Dónde está el otro? Pero no lo veo No los veo No los veo A ver si se va un poco Lumo Macho Me pija Todo Voy a bajar Baja 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 Hostia Ah que me mato ¡Suscríbete al canal! ¡Yo saqueo, eh! Eh... Ven conmigo, Finley, venga A veces Finley el... El vero serrano ¡Let's go! ¡Los estoy buscando pero no los veo! ¡Los! ¡Los! ¡Nanohorses! ¡Los! 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 Estoy en mi caballo Y yo diciendo Guau, es que estoy con el francotirador No puedo usar francotirador No sé qué Soy imbécil Esta Y esta mismo Ay, que me he equivocado de camino Perdón, amiga Mucho mejor ¿Qué pasa? Yo, yo apuntado Yo apuntado y ya está Que le he dado a otro los caballos, lo sé Pero Pero bueno ¿Puedo omitir esto? No puedo omitirlo Vaya, perfecto Eh, van a dar las 5, ¿vale? Yo quiero merendar Y también tengo que hacer cosas Que tengo ahora mismo Directo Eh, no aquí Sino en En el de Villarrol Perdón, un segundo Perdón, un segundo Esto fue ayer General Yo no respondía Lo más probable es que no A ver, eh, para los que os interese Para los que os guste el rol Eh, esta tarde A las 6, creo que es Sí, a las 6 Hay partidas de Villarrol Que es el canal secundario Que es el canal secundario de rol De Villarims De este canal Por si os interesa Si no habéis visto nunca rol Y os da curiosidad Pues podéis jugar ahí O sea, no jugar Perdón, verlo Pero si tengo que Ah, pensaba que lo tenía que entregar Joder, soy imbécil Ya, ya sé que tengo que Montar en mi caballo Toma Campeón Otra Me por qué pegar, pero Pero malo A ver, es abuso policial Lo sé Pero no hay leyes Que me lo impidan ahora mismo Así que Ojo, el amanecer Ah, no Joder, fíjate Su tronco O sea, no me digas tú Que no Buah A mí me molaría Un muro de las estrellas así Pero luego yo Cuando me voy a Cuando me ido A paisajes así En plan de Naturales Con estrellas Y todo el percal Siempre veo A mis primos A mi familia La única forma de ver La única forma De ver la vida La tía hoy Es en videojuegos Exacto O sea, cuando yo me he ido A ver las estrellas A la naturaleza Lo que sea Siempre Primos míos Amigos míos Ahí con las fotos No sé qué Fumándome en cigarro Y bebiendo Flipando Foto a foto yo Sí, sí, sí Oh, and James Langton Dead We killed him Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me Okay Here 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 No I'll I'll take it myself Okay Jim Milton It's John Marston Here All right Well If you need any more work You can find me in town Or maybe I'll find you I'm retired I'm retired Be well John Bueno Eh Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espérate un momento What's your You got a problem Now we've paid Ya está A ver Eh Vamos a hacerle raid a alguien A quien le podríamos hacer raid Vamos a buscar a alguien Que tenga red dead abierto Joder Joder Un montón de roleplay ahora Eh Vamos Vamos a hacerse a este señor de aquí mismo Y ya está Lo que voy a hacer Vale Pero por qué los matas Porque ese cabrón Ese cabrón antes me ha traicionado O sea Yo entre Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Minuto 0.55 0.55 Un poquito antes Iba yo a caballo Y los pies De mi detenido Han matado a una persona Yo vale No pasa nada No pasa nada Cojo el cuerpo Lo meto dentro En plan de mi detenido Lo meto dentro Lo entrego Me pagan Salgo Y de repente Dice Usted está arrestado Yo agente He estado con usted Todo el rato Es imposible Que haya hecho yo Nada malo No me ha creído Así que ahora me lo he cargado Bueno Voy a Un segundito Vale Voy a No Perdón Voy a cortar el vídeo Del directo Pero ahora nos vamos El vídeo de la grabación Pero ahora nos vamos Con el directo A otro lado Así que a lo de YouTube Conmigo